¿Pueden ver los dos? Sí ¿Qué diferencia, no? Ok ¿Le bajaste el volumen? No, sí, claro Esa es la maña de los guitarristas Pues para ganar, sorra Siempre Pero es automático, ¿no? Lo piensan, ¿no? Sí, sí, sí Una pichurria, este mal parido Es una porquería ¿Hace un...? ¿Playlist? O sea, para que le digas Ya, vienen del putas Espérese Espérese, espérese, espérese Espérese Eso ya hoy en día con esto sí es fácil Venías de pinga, huevón Un momentico Ya le digo en dónde es que Le metió el de donde no era Ay, che, para No, no, venga, venga Otra vez Otra vez Enzú, es un Приgro Espérese 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 ¡Suscríbete al canal!